Hace ya casi dos años que hice un video acerca de las entonces, únicas tres selecciones que superaban a Brasil en el historial, o como decimos coloquialmente, que lo tienen de hijo. Esas tres selecciones eran las de Noruega, Hungría y Países Bajos, quienes pueden presumir, por el momento, llevar la ventaja en los duelos mano a mano. Y bueno, en esta última semana, esa selecta lista de papás de la canariña se amplió a cuatro selecciones, ya que la victoria de Senegal por 4-2 en Lisboa provocó que ahora también la selección africana se ponga arriba en el historial, que registraba como único antecedente otro amistoso jugado en octubre de 2019. En aquella ocasión, habían empatado 1-1, con los tantos de Firmino para el Scratch y de Aidiu para los Leones de Teranga. Con un partido ganado y el otro empatado, Senegal no solamente se sumó a la corta lista de selecciones que superan a Brasil en el historial, sino que además se sumó una lista todavía más corta, la de selecciones que nunca perdieron un partido ante la verde-amarela. Si vieron mi video anterior, sabrán bien cuál es la otra que hoy en día mantiene su racha invicta. Así es, estamos hablando de Noruega. Y lo de los vikingos tiene todavía más valor, ya que ante Brasil jugaron nada menos que cuatro partidos. El primero, un amistoso en 1988 donde empataron 1-1 en Oslo, con goles de Fjortov y Edmar respectivamente. Luego, en 1997, se volvieron a ver las caras en la capital nórdica. Esta vez, los noruegos se impusieron por 4-2, con goles de Rudi, Ostentad y el doblete de Flo. Para los brasileños, descontarían Yalmiña y Romario. El tercer enfrentamiento ocurrió apenas unos meses más tarde, y fue sin dudas el más importante y recordado de todos, ya que fue correspondiente nada menos que un mundial. Por la fase de grupo de Francia 98, Noruega venció nuevamente a la vigente campeona del mundo, esta vez por 2-1. Con Bebeto abriendo el marcador para la canariña, otra vez Flo marcando para el equipo vikingo y Rektal de penal, dando vuelta a la historia. La victoria no solamente mantenía intacto el historial, sino que ayudaba a que Noruega avance como segunda de grupo a los octavos de final. El último antecedente ocurrió en un nuevo amistoso jugado en Oslo, en agosto de 2006, y fue otra vez un empate a un gol, con Pedersen anotando para los noruegos y Carvalho para los sudamericanos. Es así como con dos ganados y dos empatados, Noruega fue durante mucho tiempo, la única selección que nunca perdió un partido contra Brasil. Ahora, ese logro también lo comparte con Senegal. Pero hey, no se vayan, esto no termina acá. Seguramente ahora estarán pensando, wow, futboqueando, literalmente reciclaste el mismo material de hace dos años, nos estás haciendo perder el tiempo. Pero bien sabrán, mis amigos, que yo siempre tengo un A bajo la manga, y no me pensaba ir de acá con las manos vacías, así que me propuse investigar un poquito más. Y es que es verdad, solamente Noruega y Senegal son las únicas que nunca perdieron un partido contra Brasil. Pero claro, siempre hablando de partidos reconocidos por la FIFA. Y es que como bien saben, que así como la mayoría de los amistosos de selecciones son, de carácter oficial por decirlo de alguna manera, también existen otros que por algún motivo en especial, carecen del aval de la máxima federación, ya sea porque fueron organizados sin su supervisión, o bien porque uno de los dos equipos, no pertenece a un combinado con membresía FIFA, en algunos casos, se debe a que son clubes, pero en otros, son selecciones que por algún asunto, no son miembros de la misma, y juegan en otras federaciones alternas, como la CONIFA o los Juegos de las Islas. Y bueno, creo que ya saben a dónde es que quiero llegar. ¿Existe alguna selección de carácter no oficial que nunca haya perdido un partido contra Brasil? Y la respuesta es sí. Para ello tenemos que remontarnos al 28 de mayo de 1990, un día que pasaría la historia, o bueno, al menos, lo pasará para quienes vean esto. En aquel tiempo, la selección brasileña había viajado a Italia para jugar el mundial que disputaría semana más tarde. Y como suele pasar, los participantes juegan a algunos amistosos de preparación de cara a la máxima cita. Dentro de esos amistosos, aquella selección brasileña dirigida por la Saroni, que el año anterior había ganado la Copa América, se enfrentó al combinado de Umbria, y alguno quizás se preguntará, ¿dónde queda eso? Bien, Umbria es una región administrativa ubicada en el centro de Italia. Su capital y ciudad más poblada es Perugia. Aquel día, en el Estadio Libero Liberati de la ciudad de Terni, la selección brasileña se midió ante un once de jugadores correspondientes de dicha región. Lo que parecía ser un simple amistoso de entrenamiento, para nosotros es historia pura. El combinado de Umbria venció por 1 a 0, con un gol de Eduardo Artístico, y nunca mejor puesto ese apellido. Porque ese golazo de tiro libre, fue literalmente una obra de arte. Al ser Umbria una región dentro de un país, este partido careció de reconocimiento FIFA, y se lo considera de carácter no oficial. Pero acá no medimos lo que es oficial y lo que no, y contamos lo que sea, así que, al menos en mis libros, la selección de Umbria nunca perdió un partido oficial contra Brasil. Algo que resulta irónico, teniendo en cuenta si nos ponemos a pensar, que una región italiana supera a la canarinha en el historial, mientras que la selección del propio país no. En fin amigos, no sé si para ustedes este partido cuenta como válido o no, pero aún así, no me van a negar que el día de hoy aprendimos algo nuevo. En fin gente, si el video les pareció interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo futboqueando, y hasta la próxima.